Lionel Messi ha dejado atrás la presión del fútbol europeo, eso se nota, está disfrutando más que nunca su nueva aventura por los Estados Unidos. Sus tres goles en dos partidos lo demuestran y sus gestos que deja en cada partido lo confirman. El argentino protagonizó este martes un festejo que ha causado furor en las redes sociales. Tras marcar uno de sus goles se quedó viendo hacia la grada y extendía su brazo, un festejo que se entiende que es para sus hijos y que puede ser que estaba imitando a la película de Thor cuando este llama a su martillo. Al festejo de Messi Beckham era uno de los espectadores que se quedó muy pendiente y sonreía al ver el gesto de Messi. Cuando el argentino fue sustituido se dio tiempo para todo en el banquillo, descansar, hidratarse, firmar autógrafos y también saludar a famosos que fueron a verlo hasta Miami. Messi se lo está pasando en bomba en su nueva aventura en Estados Unidos y asimismo también hace feliz a la gente que lo rodea. Messi, Inter, Miami y aficionados disfrutan la era Messi que hasta el momento todo es color de rosa.